Elrojinegro.com Comparte tu pasión Con paciencia Si, sabíamos como se lo dije antes Que íbamos Por el camino correcto Sabíamos que cuando empezamos A cosechar el triunfo Iban a empezar a venir Y bueno, lo veo plamado Con Mecleron se le había mostrado una buena imagen Después con Rafael acá Hoy por Copa Libertadores Es otra instancia, se fue otro ritmo Pero bueno, creo que la verdad Lo pasamos por arriba Creo que el equipo fue muy contundente a la hora de jugar Creo que el equipo fue serio en todo momento Y cuando tuvo que hacer los goles, lo hice Maxi, bueno, se acomodan en el grupo Gremio es el único que ganó los dos partidos La sensación de que con Atlético Nacional Van a tratar de o ganar el grupo O ser los segundos del Gremio Si, ahora tenemos un partido también muy difícil allá Creo que hay que tratar de sacar algunos puntos de visitante también Uno siempre quiere ganar Pero bueno, no es cierto Creo que va a ser hasta el último partido del grupo Va a ser peleado tanto creo que la primera posición a la segunda Depende también como quedemos con Brasil ahora Con Gremio sobre todo Así que bueno, creo que sobre todo hay que disfrutar esto Pero a seguir porque bueno, cada tres días estamos jugando Bueno, una verdadera exhibición hoy digo De los cuatro partidos que se jugaron en dos jornadas de Copa Libertadores Este no fue partido En los otros da la sensación de que se disputaran los juegos Sí, sabíamos que con el 2 a 0 lo teníamos controlado Pero bueno, por ahí algún error, algún gol de ellos Los volvieron a meter en el partido Después hicimos el tercero y ya prácticamente El equipo, el partido sobre todo lo teníamos controlado Así que bueno, creo que fue todo de nuevo el partido de hoy Y bueno, sobre todo una alegría para nosotros, para la gente Y estar convencido que estamos por el buen camino Una derrota digna de nacional Se suele retirar a los equipos uruguayos como violentos Malintencionados, golpeadores No pegaron una patada hoy Vos, si mal no recuerdo, estuviste en aquel partido Que hoy le tituló Yuruguas Ninjas Después de una derrota ante Argentina En el Monumental Donde realmente ahí mostraron el pasaporte de uruguayos Sí, sabemos por ahí el temperamento que tienen Pero bueno, esto es fútbol Creo que no nos vamos respondiendo de las patadas Creo que ellos no tuvieron en ningún momento Por decirlo de alguna manera, mala leche Creo que fue un partido muy intenso Pero en todo momento lo teníamos controlado Así que bueno, creo que, como lo dije Me voy muy conforme con el rendimiento que tuvimos esta noche ¿Te amigaste con el gol, Maxi? Me estoy amigando ya tres goles seguidos Así que, como lo dije Cuando se abre el arco, se abre para todo Por lo menos, bueno Tengo la posibilidad de hacer tres goles seguidos Como lo dije, no soy goleador Pero me encanta hacer goles Y bueno, mientras sirvan para darle los tres puntos al equipo Mucho mejor Maxi, ¿y cuánto tuvo que ver la victoria Ante Atlético de Rafaela Para que hoy Newt tenga este rendimiento? ¿Habo algo que ver? ¿Hubo un impulso de confianza? ¿Algo distinto generó? Sí, sea confianza Sobre todo ganar siempre queda confianza Y sobre todo de la manera que se hizo por Rafaela Y bueno, yo quedo flamado También hicimos el gol muy rápido Como lo digo siempre Cuando asumimos los goles Cambia totalmente la manera de ver el partido Y manejarlo La mayoría se le vienen a meter atrás Tenemos que buscar soluciones Porque cada uno juega con sus armas Y bueno, la arma nuestra es Tratar bien la pelota Tener un buen fútbol Y hacer los goles Maxi ¿Qué pasa si no hubo un impulso de confianza? ¿Qué pasa si no hubo un impulso de confianza? ¿Qué pasa si no hubo un impulso de confianza? ¿Qué pasa si no hubo un impulso de confianza?